¡Fácila! 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 almas de cristal toda la banda los chicos de los hijos de la noche cuasón el choc ahora los mismos fantasmas saludos bien amigos hecha el sabor dócila carnalitos locos el cyker chelito minor en la chelita chelota pequeños monkeys toda la banda en la 28 angelitos pinza tiene con sabor dólar 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 mis alitos borrachinos rober vimos al texma el chui el nálex el nálogo a la luz y mowry échale chuchito dólar linterna verde esta noche todas las aves negras ¡Amén! López Mateo contigo chuchito el oro presente para discos más linterna secle muñequita roque 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 rita roque rita roque roque tienda de la 13 ¡Venga Javier! ¡Sale! ¡Sale! ¡Todos los flash master ¡Todos los flash master! ¡Siepe! ¡Siepe maganteros! ¡Toda la banda que se sortiza en los dos roquitos de la noche ¡Todo mi clan ¡WEPA! ¡Sube! ¡Sube! ¡Y que baile Toluca! ¡Que baila la cabina! ¡Todo mis carnares! ¡Todo mis carnares! Manos arriba, andas bailando, puro bancadero, vamos motivados, llanera y ruepa, vamos abrazando, motívate, motívate, motívate. ¡Hueva, hueva, hueva, salve! ¡Ya se va, ya se va, ya se va! Llora, 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 borrachitos forever, perros muchis, Ana Cristianito y Jesús, el Kevin. ¡Échale sabor, mancata! ¡Tanto la banda, pequeños lukis! ¡Tanto la banda de Loro, llora, llora, es el club! ¡Para publicidad, clara! ¡Tanto la banda de Guadalupe, Victoria! ¡Mequeños lukis, ricos orquitia! ¡Échale sabor, primo Santayua, el Twili! ¡Échale chuchito, llora, llora! ¡Conche, como siempre, dice, ya presentes los niños del barrio 13! ¡Nuki, nuki, 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 güey! ¡Hue, hueta! ¡Venme, compadre, discos! ¡Nomis, ciudades, entonces! ¡El Peño, Javiercito, en pena! ¡Todos los traviesos, kids! ¡Otra vez! ¡Vá, Pensegras! ¡Siempre Chuchito, güey, siempre! ¡Luki, macateros! ¡Esta noche, venga, Javiercito! ¡Sale, sale! ¡Viene la Cris, las chicas, sexy, manía! ¡La Cris, las chicas, sexy, manía! ¡Digo, more! ¡El famoso Chicarcas! ¡De regreso con el Chuchito! ¡Sale! ¡Viene Cristalito! ¡Unos rachitos, forever! ¡Cana, litos, locos! ¡En serio que viene la Star Blue! ¡Sale, viene Star Blue! ¡Ojitos, bonitos! ¡Y Paco, upa, upa! ¡Viene la más famosa de Toluca! ¡La estrella de la noche! ¡Star Blue! ¡Va, va, va! ¡Viene mi camarón Uriel! ¡Sí! ¡Angelitos solitarios! ¡Listito, el Cholo, Juanito, Allín! ¡Pantolobo de Nacopulco! ¡Viene con sabor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Son luca, chicos, locos! ¡Veimos Grandalupueno! ¡Tanca Pai! ¡Neños, niños! ¡Misterio! ¡Échale sabor! ¡Viene, dale! ¡Neños, buenos! ¡La organización de Taribe! ¡Arriba y pequeña, Lulú! ¡Sangérenimo Manejo! ¡Barritos Kiss! ¡Échale Chuchito! ¡Viene, dale, 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 dale! ¡Viene, dale, dale! ¡Viene, dale, 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 dale! ¡Viene, dale, 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 dale! La famosa dice, barba para roqueditas forever Siempre los campeón para bajar, bajar, bajar Angelitos 13, grandes dice, locos, locos No publicidad en la cebra, mi compadre Viene camioncito, viene camioncito Pequeños, dice pequeños, Pansy de la 28 ¿Quién? Sale, mi descontaje, los chicos, orquídea, unos carnalitos Pansy de la 28, su amor, la hermosa, la patria Todos mis carnales, viene, viene, ahora Y que se motive la banda, el grito de Toluca Sale Echale sabor, la banda de Xococca Borrachitos forever, horny maniocos Perros buchis, borros en pesma, chicas dins El famoso vivero, el cristalito Dale, 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 el staker Bernalitos, bajos Echale sabor, bácila Angelitos del infierno, banda chuela Amatello cream, lucro y puertas veros Echale chuchito, bácila Echale sabor Lleva, 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 lleva Conche que el sabor Toltuca El chútaro, mi hija Ay cabrón, llave de escabalabraron Lleva, 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 lleva Vence Cooper Vence de la Rosa y el lardito Chuchito Arriba, tuqui, huepa Huepa, huepa Viene Javiercito Muchas gracias Chucho Muchas gracias Uriel Muchas gracias Javier de Toluca Son las cosas que te levantan el ánimo Gracias Ahora Sale, sale de más canteros Sale de más canteros Nosotros seguimos A todos lados Agoniza señores Yo quiero hacer un reconocimiento especial esta noche a mi compadre Chucho Con mucho cariño, gracias Chucho Por sus palabras, por sus buenas vibras que me manda siempre mi compadre Chucho A mi compadre Uriel Que no son muchas las veces que nos encontramos Pero cuando nos vemos Este corazón Gracias Chucho, gracias Mi compadre Uriel Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete Chucho 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 Gracias.